Nos encontramos a la altura de kilómetro 13, doble vía La Guardia, para conversar también con el máximo ejecutivo de la Central Obrera Departamental, Rolando Borda. ¿Cómo es que deciden también bloquear este punto de la ciudad de Santa Cruz? Sí, sí, es un mandato que ha salido una resolución del amplio nacional de la COP, que estamos dando cumplimiento. El día de ayer ya hemos salido, hoy también. En todo caso, ayer decidimos con más de 40 sectores a través de la dirigencia sindical, venir y bloquear este punto de tránsito. Y aquí estamos, ¿no? De forma orgánica, acatando la resolución de nuestro amplio nacional a la cabeza de nuestra Central Boliviana. ¿Hay avances para la atención a la demanda? Bueno, la COP de Santa Cruz está puenteando. Nosotros tenemos conocimiento que hay la predisposición de sacar un decreto protectivo para blindar el tema de la estabilidad laboral, ya que el decreto 2765 deja descubierto eso. En el tema del estatuto del funcionario público también, porque hay que no hagan trabajadores de primera ni de segunda. Hay la predisposición de sacar un decreto enteramente del servidor público, ¿no? Y que hay trabajadores como de servicio de camino, del CEARPI, tendrían que estar, de la gobernación, tendrían que estar bajo la ley general del trabajo, los compañeros municipales. Y en el tema de las empresas enteramente públicas, hay la predisposición de sacar una reglamentación. Y para eso nuestros compañeros petroleros están trabajando en eso, que es justamente la empresa estratégica. Ahora, lo que falta es que de una vez la capacidad de buscar la solución en base al diálogo. Queremos que se sienten. ¿Cuál sería la solución? De una vez que haya el diálogo. El diálogo y buscar las soluciones para que ya no perjudiquemos. Ustedes están viendo que definitivamente es un bloqueo que se ha perjudicado bastante. Hay niños, hay ancianos, hay accidentados, ¿no? En todo caso, no es el interés perjudicar, pero también hay que dejar claro que tenemos que salir. Este es nuestro método de lucha. Pero lo que hay que aclarar también es que el documento político del reencuentro de los trabajadores con el proceso de cambio, la cabeza del presidente Evo, no está en discusión. Eso se respeta porque eso se ha definido en un Congreso ordinario que es la máxima autoridad de los trabajadores del país. ¿Cuántos sectores se han unido a esta medida? Ayer nos hemos reunido 44 sectores, han salido solamente dirigentes sindicales. ¿En este punto cuántos sectores hay? 44 sectores nos hemos reunido solamente a nivel de dirigentes sindicales, ¿no? Y el día de mañana, bueno, ya vamos a ver otros métodos, otras estrategias. Muchas gracias. Esta medida de presión será levantada, lo dijeron, en 15 minutos.